Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas Un placer estar nuevamente con ustedes La gente del Teatro Ciego está haciendo su quinta temporada En Villa Carlos Paz, en el multiespacio dentro de la Galería Coral Esta es nuestra quinta temporada Y bueno, la verdad que muy bien, muy contentos Hemos recibido dos premios Carlos en esta temporada Así que estamos muy felices al respecto Recibimos el premio Carlos a Mejor Cantante Femenina en Espectáculos Y a la Mejor Producción Cordobesa Así que es como un reconocimiento muy grande para nosotros Al trabajo y al esfuerzo que ponemos año a año Y la verdad que felices de estar haciendo una quinta Es un mimo ¿Cómo? Un mimo, digo, para... Sí, 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 está muy bueno Y la verdad ya Facu había sido galardonado previamente Como mejor actor en Espectáculo Infantil Hemos recibido reconocimientos a la trayectoria del teatro Y son como grandes logros que hemos ido cosechando con el largo de los años Explícale a la gente que no haya venido ¿Qué es el Teatro Ciego? El Teatro Ciego El Teatro Ciego es un grupo teatral Que está desarrollando una nueva técnica a nivel mundial Somos los únicos que lo hacemos La idea es que la gente, que el espectador Entre a una sala completamente oscurecida Que no vea nada durante el desarrollo del espectáculo Pero que mediante el estímulo que nosotros generamos en el resto de sus sentidos Ya sea el gusto, el oído, el tacto, el olfato Que alguien pueda transitar una obra de teatro sin la necesidad de verla Básicamente es eso ¿Cómo han llegado cada uno de ustedes al Teatro Ciego? Cuéntame un poquito su historia Yo llegué en la primera temporada que se hizo acá en Carlos Paz Llegué a la parte de producción Y luego en la segunda temporada ya estaba produciendo y actuando en el espectáculo Yo mediante un casting en Buenos Aires Hice un casting hace como 7 años Y bueno, y ahí entré ¿Cuántos años tiene el Teatro Ciego? ¿Ya ha cumplido este año? ¿10 años son? Exactamente, en 2018 cumplió 10 años Las sedes que están en Buenos Aires Y la verdad que ha sido un crecimiento muy grande Importante el que ha tenido el teatro a lo largo de estos años también Este año particularmente, este año no, en 2018 Recorrimos prácticamente toda Argentina haciendo giras Hemos recorrido Chile, Uruguay, Paraguay Y el último punto en donde estuvimos fue México Antes de desembarcar aquí en Carlos Paz Hemos estado haciendo funciones en el DF, en San Luis de Potosí Y es muy increíble como la recepción del público en diferentes países Lo exaltados que terminan O lo sorprendidos que terminan luego de una función del teatro Cuéntanos a la gente qué espectáculo han traído este año Este año vinimos solamente con Un Viaje a Ciegas Que es medio ya el clásico que tiene el Teatro Ciego acá en Carlos Paz Hay varios espectáculos que salen de gira Pero Un Viaje es una comedia Entonces teniendo en cuenta todo el tabú social que tiene la oscuridad Creemos que lo mejor para romper con toda esa cuestión pesada de la oscuridad Es la comedia, que la gente venga a reírse hoy en día Que tanta falta le hace, así que vinimos con Un Viaje a Ciegas ¿Cuánta gente está en el Teatro Ciego? No solo acá, sino en general ¿Y hay videntes y no videntes? En general somos muchísimos Somos como 70 personas las que trabajamos entre los diferentes elencos La gente que trabaja en producción, administrativos Y además somos como 70 personas Y no sé, la verdad, bien el porcentaje Pero es como un 50% la gente que ve normo visual Por decirlo de alguna manera Y la gente ciega ¿Es una parte de una oportunidad laboral para aquellos que son no videntes? Y exactamente, o sea, en el ámbito de la oscuridad Si bien hay actores que ven, hay otros que no En la oscuridad nadie ve Las reglas son iguales para todos Espectador o actor Y sí, la verdad que mejor inclusión laboral para una persona O sea, que la inclusión se da de parte de ambos lados Desde el punto en donde nosotros trabajamos con gente ciega Y la gente ciega nos enseña a nosotros a vivir en ese momento Ese espacio escénico Tiene que ver con la inclusión también, no solo con el arte Desde ya, pero igual la inclusión no es la búsqueda Es más bien la consecuencia en el trabajo de Teatro Ciego Nosotros buscamos generar un espacio teatral nuevo Usando la oscuridad como un medio para desarrollar una expresión teatral Bueno, y en el medio también sucede que al ser la oscuridad El medio en el que trabajamos Permite la inclusión amplia de una persona que no ve A la cuestión laboral Pero eso es lo que digo En principio, la pata más importante me parece de Teatro Ciego Es esto, es el formato teatral La apuesta completamente nueva e innovadora Y también está esta cuestión de inclusión Que no es una búsqueda, pero que es una consecuencia Y que bienvenida sea también Bueno, hagamos la invitación a la gente Para lo que queda de temporada Y también para seguirlos en las redes sociales y demás Para ver, esto se sube también a YouTube No solo a la tele Se puede ver en momentos que ya pasó la temporada Pero ustedes siguen todo el año Bien, pueden buscarnos en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Como Teatro Ciego Vamos a ser los primeros que aparezcan seguramente También en Google Tenemos nuestra página de internet Que es teatrociego.org Y estamos haciendo la temporada en Villa Carlos Paz De jueves a lunes 23 horas Todos los días el espectáculo es a esa hora Y también los días miércoles Estamos en Estudio Theater en Córdoba A las 21 horas ¿En Buenos Aires la dirección? En Buenos Aires es Jorge Luis Borges 1974 Ahí está nuestra sede en Palermo ¿También son una escuela? Hay una escuela de teatro Bueno, yo pasé por esa escuela de teatro También se hace así Tango a ciegas Y varios espectáculos Y clases Y demás Hay muchas opciones en el teatro Cumplimos 60 años Cumpliendo sueños Nuevos senderos Piscina con juegos y parque acuático Acuario renovado Estación superior con más servicios y más atracciones Más información en aerosilla.com Hola, soy Marcelo Giosetti Te quiero invitar al Teatro del Sol Los martes, los miércoles y los jueves Al superclásico del humor Sí, vení que te vas a reír Un clásico del humor Marcelo Giosetti y todo el elenco Atención vecinos El 4 de diciembre comienza la recolección diferenciada de la basura Los residuos secos, tales como Papeles, cartones, plásticos, vidrios y latas Usted debe arrojarlos en una bolsa verde o caja de cartón Los húmedos, como restos de comida y residuos de baño Puede tirarlos en cualquier otro tipo de bolsa Consulte nuevos días y horarios de recolección En la página de la MUNI En www.bichacarlospaz.gov.ar O al número 147 Línea gratuita de atención al vecino En esta gestión comunitaria Seguimos cuidando nuestro medio ambiente Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos Y pileta libre Además, aquagin y aquaterapéutico Pileta climatizada del Club Carlos Paz Informes en Gabriela Mistral 549 Barrio La Cuesta O al teléfono 03541-156-633-139 Hola, soy el oficial Gordillo Y este verano te espero en Carlos Paz ¿Dónde? En el Teatro del Sol ¿Cuándo? Lunes, martes y miércoles ¿Con qué? Con Choreando lo Grande Con la participación especial del Bobby Gordillo Niño Y mi mamá Mierda No te lo podí perder Temporada 2019 en Carlos Paz El oficial Gordillo Choreando lo Grande Yo el gato de la fortuna A ver si esta temporada era de la mía, ¿no? Si no, va, corre la misma suerte El elefantito, vos Roima Electrónica Avenida 9 de Julio 467 En el Centro Viejo de Villa Carlos Paz Electrónica Telefonía Computación Accesorios en tecnología Pequeños electrodomésticos Ahora también atienden en frente En su nuevo local En el Paseo de Compras 9 de Julio Donde además brindan servicio técnico Roima Electrónica Avenida 9 de Julio 467 En el Centro Viejo Marcelo Giosetti está haciendo una nueva temporada en Villa Carlos Paz En el Teatro del Sol Uno de los que lo acompaña es su padre Pichón Gioset Los tuvimos en 168 horas radio Hace poco llego a mi casa Me abre la puerta del Pichón medio moqueando ¿Qué te pasa? Estaba viendo la nota que me hiciste Vos la habías pasado y se había emocionado No sé qué habré dicho Buenas tardes a toda la audiencia Y bueno un gusto estar contigo otra vez Creo que estuvimos ya una vez más Creo que vine No me acuerdo si vino Estaba en la televisión acá Ah puede ser que estaba ahí En Viento de Cultura Que un tiempo estuve Ah claro De la vida caro Así que bueno muy contento De volver Y bueno la verdad que es serio Yo lo paso a decir Uno a veces se siente repetido Pero hicimos una nota muy linda Porque hablamos de otras cosas Que es la nota que a mi Generalmente me gusta hacer Yo siempre digo No reniego el cuenta chiste Y uno lo hace Y todo y se divierte Pero está bueno cuando La charla va por otro lado Yo siempre digo Que cuando viene un humorista Si quieren los chistes Que vayan al teatro Acá hacemos una nota Cuando viene un imitador Si quieren las imitaciones Que vayan al teatro a ver Por ahí surge un chistecito Una cosita Pero me parece que la nota Tiene que ir por otro carril Por lo menos en el estilo De nota que hacemos aquí Exactamente Así que bueno acá estamos Muy bien Bueno ¿Cómo anda la temporada? Bien O sea Uno analiza la temporada Dentro del país que tenemos Sí, claro Entonces Si hubiéramos en Suiza Sería otra temporada Pero también por ahí La gente no se reiría tanto Son más aburridos Acá lo bueno de los argentinos Es eso Que no hay crisis que nos pare Al contrario Mirá Recién habló de alguna persona Digo sí Justamente cuando vos Tenés que cortar Cortá Las vacaciones Y si venía las vacaciones Primero la casa La comida Y después a lo mejor El espectáculo Pero se da algo Mágico también Con las crisis Y yo dentro De todas las crisis Que hemos tenido en el país Por ejemplo El año pasado Que fue un año También duro Nosotros hicimos una gira Con Gladys Florimotti Y todo el elenco Y José Y no fue muy bien O sea A ver No fue muy bien Del lado Como yo le decía Al elenco La foto Nosotros íbamos a una sala De 120 La llenábamos Si íbamos a una sala De 300 La llenábamos Si íbamos a una sala De 400 La llenábamos Si íbamos a 200 La llenábamos O sea Fue realmente Sobre todo Arrancando en abril Después ya Cuando el dólar Empezó a Pisar fuerte Ahí se nos complicó Un poco más Y por eso también A nivel costo Todo cambió Y ahí sí Donde vos quedás relegado Porque no importa Que sube el dólar Yo la entrada La tengo un precio Y la tengo que vender igual O más barata A veces también Entonces Ahí es donde se vio Pero bueno Nosotros le tratamos De poner el humor a la crisis Y sabiendo de esto La gente Que nos conoce bien Y se divierte Y sabe que Que va a pasar Un grato momento Y que invirtió Esa pequeña Cuota de dinero Para pasarla bien Y eso también Nos gratifica Porque lo vemos A la salida Donde nos sacamos fotos Con la gente Claro, claro Lo vi el otro día El otro día lo fui Y lo fiaba La gente sale Feliz Y bueno Y nosotros Estamos felices también Y de que Bueno Que el espectáculo nuestro Está funcionando muy bien Nos damos cuenta Y bueno Y el afluente de gente Que tenemos siempre Hemos llenado la sala No muchas noches Pero siempre Hoy me preguntan Creo que fue La segunda semana De enero Y llenamos Un par de veces Después ya Igual no hay mucho Que puedan decir que llena No, no No está fácil La cojo O sea No, no Hay éxitos Que están ya así Enmarcados Pero lo nuestro Que por ahí Es otra pelea Te cuesta Si por ejemplo Fuimos a Miramar A un cenuz Que ahora volvemos En febrero Y bueno Y ahí llenamos Pero claro Es otro mercado No hay espectáculo teatral Éramos el único Que estaba Es fácil promocionarlo Porque vos vas a la playa Y ahí está toda la gente Un par de callejeras Que hicimos Digamos Y se nos hizo Entre comillas fácil Porque siempre La entrada No es tan fácil Vendrá tampoco Pero bien Me imagino Los lugares Donde no hay Esta posibilidad De teatro Son muy agradecidos Que vayan los espectáculos Pero ojo También es una engaña pichanga Hay lugares Que no hay teatro Porque no funciona Claro O sea Eso yo lo comprobé Porque dicen Che ¿Por qué no va a estar al lado? Y va así Por algo no había Por algo no O sea que Miramar Es la excepción En estos momentos Tenemos que decir Bueno hicimos Dos funciones este año Y el año pasado Habíamos estado El fin de semana largo Que por ejemplo El intendente nos decía El fin de semana largo Por ahí es mejor que el verano Que fuimos ahí con Gladys También Vos habías estado En la temporada Donde arrancó El teatro No 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 En el 2011 Yo estuve Con Chichilo El pedo Que le llamaba Yo chico Yo casi abaratar Esa temporada Hacíamos Lunes, martes y miércoles Que ahí fue Cuando yo recalo En el teatro del sol Y de ahí no me fui más Temporada 2011 Entonces hacíamos Lunes, martes y miércoles Que me acuerdo Terminamos haciendo Dos funciones por día Había venido por lunes y martes Terminamos haciendo Lunes, martes y miércoles Y dos funciones por día Y después hacíamos Santa Rosa con Chichilo Mina Clavero Merlo San Luis Y a mí se me ocurrió Que me dijo ¿Por qué no vamos a Miramar? Y lo de Merlo San Luis La verdad que Era como que no había No era una gran plaza Y empezamos a cambiarla Por San Luis Incluso después Incluso después agregábamos Santa Rosa Santa Rosa Había domingo Que teníamos los hoy Y hacíamos sábado y domingo Y ahí fuimos a Miramar Pero no, no Miramar siempre llegó a espectáculo Yo sí tuvimos la apertura Desde hace dos años De la apertura de temporada Actuando Hay las relaciones con la gente De turismo y de cultura Y la verdad que Nos atienden muy bien Y nos brindan la posibilidad Con su estructura De que nosotros Nos podamos mover Y ir Pero sí Y te vuelvo a la gira Que ya la estamos programando Sí en la gira En los pueblos Sí también Que nos va bastante bien Pero también No tener la competencia Y ahí sí pasa eso O que te dicen Y no Acá no Pero cuando vos vas Obviamente Hay lugares que vos te das cuenta Que hay como hasta una necesidad De que vayan espectáculos ¿Me entendés? Porque además Por ejemplo General Valdicera Que es una localidad De 2.500 habitantes Tiene una sala hermosa De 500 localidades Tremenda O sea O sea Va todo el pueblo Claro La primera vez Yo digo ¿Quién llena todo esto? Sin embargo Esa noche Sí Y había un cumpleaños Pone de 15 Que eso es muy de los pueblos De 500 personas O sea Que eso era Digamos Era la buena excusa Para que no hubiera nadie Y sin embargo No fue bárbaro Entonces Bueno Esa es mi región Como yo le digo Son mis pueblos Porque Si bien Como alguna vez Me dijo El chino volpato O sea Demasiado tu carrera Por no irte De Cruzada Yo nunca me fui De Cruzada Estoy ahí Entonces Es como digo La relación que yo tengo Con el Tato Guevara Que es un colega tuyo Si yo estaría en Córdoba Por ahí la tendría Con Mario Pereira Con el Ronnie Uno va haciendo Esas relaciones Y obviamente Los medios Son más masivos Y vos llegás A más gente Entonces Toda esa región Que yo Me cansé De hacerla En eventos privados Fiestas Pizzerías Restaurantes Es a la que ahora Voy a hacer teatro Y me pasa eso Que la gente Que te viene a ver Te recuerda Vos estuviste en el casamiento Tal Y responde Y viene a verme Por ejemplo Valdicera Yo era siempre Contratado por el municipio Y digo La gente nunca pagó Para verme Digamos Yo iba a eventos Digo ¿Y qué va a pasar? Bueno Y nos sorprendió Valdicera Con Que ya nos están diciendo O de San José de la Esquina Che Habíamos terminado la fusión ¿Cuándo vuelve? Viste Eso que vos generas Entonces Bueno Está bueno Que pase eso Y ahí sí Por ahí Hay lugares O ya Que ciudad Te cuesta más La promoción Te cuesta más Llegarle a la mayoría De la gente Y se complica un poco más La agencia De viajes Número uno En ventas En Argentina Llegó a Villa Carlos Paz Babel Turismo Empresa de viajes Y turismo Tu próxima aventura Empieza aquí Servicios turísticos Integrales Nacionales E internacionales Viajes turísticos Y empresariales Asesorados Por especialistas En turismo Vacaciones tradicionales Y exóticas Babel Turismo Un mundo por descubrir Obispo Esquiu 16 Local 1 En Villa Carlos Paz Teléfono 03541 153 76 289 Buscanos en el Facebook Como Babel Viajes Carlos Paz QV4 Llega con su nuevo espectáculo Quizonextos Todo el humor musical Como solo QV4 Sabe destruir Hacer Lunes y martes 22.30 horas Teatro Libertad Entradas en boleterías del teatro Y en autoentrada.com Precios especiales Para jubilados QV4 ¿Qué son estos? Pónete al día Con tus impuestos ahora Y ahorra un 30% En 2019 Convertite en ciudadano cumplidor Abonando de manera total El impuesto inmobiliario Automotor Ingresos brutos Y embarcaciones Asegurándote un 30% De descuento En los impuestos Del 2019 ¿Cómo saber si tenés deudas? Ingresando a www.rentascordoba.gov.ar Hay varias formas De pago disponibles Dirección General de Rentas Ministerio de Finanzas La Grupo de la Tierra De la Tierra ¿Cómo saber si tenés deudas? ¿Cómo saber si tenés deudas? Ajítame Abre la Tierra La Tierra Abre la Tierra Abre la Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! El Centro de Empleados de Comercio y Soluciones en tu idioma lanzan el curso de inglés aplicado al trabajo nivel 1 Módulos prácticos, horarios flexibles y además tenés descuento exclusivo si sos empleado de comercio y afiliado a nuestro gremio Entrá a nuestra fanpage y consultanos Centro de Empleados de Comercio Crecemos Juntos Segunda parte de la entrevista a Marcelo y Pichón Josette en 168 Horas Radio Yo soy tan cómico como cualquier cómico de Buenos Aires de Rosario, de Córdoba y del pueblito más chiquito que existe en el mundo y si estoy haciendo un gran papel y si yo soy un actor y estoy haciendo un gran papel no importa si la obra viene el artista es de un solo lugar, del corazón lo digo yo entonces ahí donde yo creo que ¿por qué marcar la diferencia? Ahora sí, obviamente, si la producción del espectáculo tiene elefantes colgando, tigres de bengala, pantallas de LED le va a ganar al vago que pudo poner una cortina y ahí está bien y es plata, pero bueno entonces yo creo que en producción general no hay nada discutir a Siddhartha en producción general es imposible claro, o sea, imposible y artísticamente también porque tiene un elenco tremendo me entendés como indiscutible, es indiscutible Flavio lo que es pero por eso digo, o sea, a mí me parece que en esas cuestiones incluso cuando vos ya ganaste todo lo que ganaste así no ganes vos ya estás en un pedestal o sea, Flavio está en un pedestal que nadie lo va a bajar aunque no gane nadie, ¿quién lo puede bajar? o sea está primero en recaudación que es lo que y que es lo que yo te la cambio mira, que está contestada la pregunta para mí yo si me piden una opinión creo que tendría que haber estado porque él más allá yo creo que es ganador ganador en todo Flavio es un espectáculo deslumbrante y bueno no tendría que haber tenido miedo no sé qué pasó te digo la verdad hay que estar en la cabeza de Flavio bueno pero yo creo que si hubiese estado hubiese engalanado el premio Carlos también el premio sin duda su figura y como estuvieron grandes grandes espectáculos que no se llevaron nada no se fueron con las manos vacías como nosotros y bueno y los premios si vos lo analizás en la historia a Chaplin le dieron el único Oscar que le dan a Chaplin se lo dan yo tengo la imagen de que él lo recibió estando en un sillón de ruedas haya retirado del cine o sea nunca lo reconocieron entonces a ver o no nos olvidemos acá cuando porque no ganó nunca el Nobel o me acuerdo esa temporada del del bicho Gómez que tira el premio cuando le después de muerto Gizmo que lo premiaron que al bicho le dio bronca eso son cosas que por eso siempre la gente va a estar desconforme entonces yo creo que todo un juego y bueno lo jugás o no lo jugás y el premio para nosotros que estamos abajo siempre no es lo mismo recibible en determinado momento que en otros momentos y eso lo vemos porque vos ves que muchos artistas se han nutrido del premio y después ya cuando no te sirven ni siquiera van a la fiesta eso me parece que también este es desmerecer un poco y si creo que pasa por ahí si esto de decir si me lo dan a mi está bien el premio si no no claro pero bueno son los egos el artista tiene que tener un ego si no no sería artista por eso yo no debo ser artista yo en ese aspecto más allá de que no hay cosas que te pueden doler y que vos querés siempre ser reconocido pero bueno seguro que a vos te duele si pucha y por qué no me eligieron a mi obviamente que eso está en uno pero de ahí a tomarlo o que sea definitivo yo siempre digo lo mismo yo vengo puedo ganar el premio como me ha pasado y yo pues tengo que seguir laburando yo si me quedo en el que gané el premito y lo miro y lo lustro y espero que me además vas con el premio a pagar EPEC y no te lo aceptan si no yo el gas 14.000 de gas te vino en serio 14.000 de gas si si a mi también ah bueno hacemos el chiste parecido no no yo no miento yo cuando no miento no miento no 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 exagero pero no miento pero los 14.000 vinieron que bárbaro Pichón cuál es el primer recuerdo que tenés de Marcelo que lo viste y dijiste este pibe va a ser artista bueno cuando era cuando era chiquito él jugaba siempre con tambores música cantaba todas esas cosas y después cuando lo tuve trabajando en mi empresa constructora y me dijo y yo veía que lo empezaban a llamar para hacer algún show y bueno y ahí le abrí las puertas para que volara e hiciera lo que está haciendo ahora porque no yo veía que no no tenía condiciones no tenía condiciones no nos perdimos un gran maestro mayor de obra de ninguna manera de ninguna manera y con mi hijo no lo que hacía bien era el no si el ladrillo a la vista le hacía bien las uñas que se llamaban bueno ese fue una muy bueno ahí pero no se ve que ya tenía los genes de que tenía que ser artista y no se equivocó hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión si nos querés seguir en todo momento en nuestra página web 168horascordoba.com.ar también nos encontrarás en todas las redes sociales muy especialmente en nuestro canal de YouTube 168 Horas TV un placer haber estado nuevamente con ustedes hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión Chau!